Los mejores shoppings presentan Matiné Shopping Jugué y descargate descuentos ilimitados en el Facebook de los mejores shoppings Ay, dale, probá vos Es de casamiento, ¿no? Ok, el lunes arranco a entrenar Ah, no son solo descuentos de ropa Descargalo ya No sé, me parece que es un poco chica Ay, me encanta Descargalo para mí Vuelve Matiné Shopping Del 9 al 12 de diciembre Descuentos ilimitados en el Facebook de los mejores shoppings Clique acá y empieza a jugar